Si yo no te escribo, tú no me escribes, ey Si tú quieres te busco, yo sé dónde tú vives Quizás hoy está borracida, pero por dentro tú tienes alegría Si quieres te la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guarda mi contacto Pero se la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guarda mi contacto Todo es underwater, baby vamos pa'l cuarto quarter En la uru comiéndonos al pares, te voy a dar duro pa' que no me compare Cuido con ese man que se va a romper, ese booty lo va a romper Yo no sé si yo te vuelvo a ver, si mañana me voy a perder Tú eres una player, me hiciste un crossover Esta vez me diste, me diste game over, eh Porque no puedo olvidar el perreo aquel que se fue viral Dime si mañana te voy a quedar, después de la alarma te lo voy a dar Hoy, hoy tú no vas a trabajar, eh, no Si quieres te la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guarda mi contacto Me gustas así, piquetúa, mami que rica, te denúa Quizás no sentiste lo que yo sentí, pero aún te debo una noche en la suite Pa' darte tabla, dale mami, habla Tú eres una diablona, no te haga Pa' darte tabla, dale mami, habla Tú eres una diablona, no te haga No, 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 no Ey, yo no sé tú, pero yo quisiera amanecer en nude En una playa por Bali, si no campó Pide otro moscomión Ey, quedando en nota, nota Ven y choca, conmigo que se joda Baby, tú estás grandota, pero hoy ya me nota, nota Ven y choca, conmigo que se joda Ey, que se joda Mami, tú que eres perra Tú que eres perra Tú que eres bayaca Tú que eres bayaca Mami, tú que eres perra Tú que eres bayaca Tú que eres perra Yo, yo, oh, 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 oh Uh, ja, jah, 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 uh Uh, 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 uh Tú dices que no me atrevo Tú dices que aquí va a jugar Si supieras que yo ando a fuego Dime que tú juego y yo lo juego No lo dejemos pa' luego, no Que la luz ya se fue Y la noche llegó Quiero saber si usted Quiere lo mismo que yo Dime pa' dónde vamos Después de la playa Si no se camó Yo traigo la toalla Y de nuevo nos mojamos Pero en mi cama Te voy a dar tabla de selfie a alguien Dime pa' dónde vamos Después de la playa Si no se camó Yo traigo la toalla Y de nuevo nos mojamos Pero en mi cama Te voy a dar tabla de selfie al bebé Dime, ¿vamos pa'l mambo o no vamos pa'l mambo? Tú me dices, mami Zumba ¿Qué? ¡Ey! 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 Hoy sí que sí ¡Ah! ¡Uh! ¡Ey! Dime pa' dónde vamos Después de la playa Si no se camó Yo traigo la toalla Y de nuevo nos mojamos Pero en mi cama Te voy a dar tabla de selfie al bebé Mami, tú vives lejos Mami, tú vives lejos ¿Qué? Pero como quieras yo voy a buscarte Porque tú estás buena y te lo mereces Al frente del mar es que yo quiero darte Pa' que se pongan contentos todos los peces Y tú estás mojá Yo estoy ready pa' salviarte Estoy ready Tranquila que yo sé que te vas a beses La otra vez en la playa te emborrachaste Si me diste que te beses Yeah ¡Vamos! ¡Ey! 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 ¡Prende eso! ¡Prende eso! ¡Prende eso! ¡Vamos! Ando con el apechado Que no me llame nadie hoy, hombre ¡Me lo voy a beber esto! ¡Ah! ¡Ey! Todo el mundo borracho bailando en la playa Sintiendo el calor, sintiendo el calor Tú llevas rato mirando y mirando Pégate mejor, pégate mejor De esa chapa se habla en todas las barberías Y en el colmadón, y en el colmadón ¡Ey! Tú no, yo formalredo y yo le voy a hacer comodón Le voy a hacer comodón ¡Ey! 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 ¡Salí con tu mujer! x2 Ya Dios me perdona, falta tú ¡Ey! 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 Estoy borracho, borracho ¡Ey! 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 ¿Qué tú dices, barro? ¡No les voy a bajar! ¡Ey! No le va a ver, no le va a ver Que gozadera Que no se apague ¿Pónde vamos? ¿Pónde vamos? Dime, pues aquí ¿Y este cabrón? ¿Quién es? Que está cogiendo cerveza, neverita Anda con nosotros Ah, ok, 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 dale Yeah, 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 hey En la guagua se queda el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco Eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota y no la presumen Si yo fuera tu gato subiera una foto los viernes y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo rica que tú me lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Ey, ey, tú no eres bebecita, tú eres bebezota Frikito, una más se te nota Le gustan los trillos cuando está en la nota Si el novio no sirve, dejo, ne lo bota Ay, wow, mami, dime dónde dejo el resumen Sé que te dejo te asume Y de una de pecho me zumbé Si quieres te hago un bebé Te traigo la plan B Mami, qué rica tú te vas Pa' los dos mil, escucha R.B.D. Y ahora quiere perreo Toda la noche en la pared Te hecha si no se bebe Mami, tú eres élite No te me límites Déjame hacerte lo que amerite y te levite Dale, dale, escondite No te me arique Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo, dame contenido Ese culo sube lo más seguido Me paso jangeando a ver si coincido Ey, y por fin estoy contigo Mami, nuestra bellaquera nunca la olvido Ninguna como tú a mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre les digo lo mismo Quiere chingar pero no quiere na' fijo Ey, pero en confiesa me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Ey, pa' que to' el mundo vea La rica que tú estás Que tú estás Ey, contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Ey, Titi me pregunto Si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Ey, pero no hay boda Titi me pregunto Si tengo muchas novias Eh, muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Me la voy a llevarla toda Dos días Y una mexicana Y una mexicana Que ni yo sabía Otra en San Antonio Que me quiere todavía Y la TPR Que todita son mía Una dominicana Que jugaba bombón Uba, jugaba bombón La de Barcelona Que vino en avión Y dice que mi bicho está cabrón Yo debo que vuelven Con mi corazón Quise ir a mudarme Con todas por una mansión El día que me casé Te envío la invitación Muchacho, deja eso Ey, Titi me pregunto Si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Ey, pero no hay boda Titi me pregunto Si tengo muchas novias Ey, ey, muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Titi me pregunto 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 Pero ven acá muchachis ¿Para qué tú quieras tanta novia? Me la voy a llevarla toda Pa' un VIP Un VIP Ey Saluden a Titi Vamos a tirarnos un selfie Say cheese Ey, que sonríen Las que ellas les metían Un VIP Un VIP Ey Saluden a Titi Vamos a tirarnos un selfie Say cheese Que sonríen Las que ellas se olvidaron de mí Oye muchachos El diablo azaroso Suelta ese my baby Que tú tienes en la calle Buscate una mujer seria pa' ti Muchachos el diablo Coño Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Pero no puedo Eh, eh, eh Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Sorry, yo no confío Yo no confío Nah Ni en mí mismo confío Si quieres quedarte Hoy que hace frío Y mañana te vas Nah Muchas quieren mi baby gravy Quieren tener mi primogénito Ey, y llevarse el crédito Ya me aburrido Y quiero un totito inédito Eh, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo Hazle caso a tu amiga Ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón Ey No te enamores de mí No te enamores de mí Eh Sorry, yo soy así Ey No sé por qué soy así Hazle caso a tu amiga Ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón No te enamores de mí No te enamores de mí No Sorry, yo soy así Yeah No quiero ser así No 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 Y no te vuelva a ver Quizás no te importa Quizás te va a doler Esto es un ratito Mami, no te acostumbré Que el amor es muy bonito Pero siempre hay algo que lo interrumpe Esto es un ratito Mami, no te acostumbré Que el amor es muy bonito Pero siempre hay algo que lo interrumpe Con mí que yo nací pa' estar solo No hay una loca pa' este loco El tiempo se va y queda poco Baby, vamos a hacerlo otra vez Chingalo otra vez Porque mañana quizás no va a estar La luz se puso roja Hay que pararlo Si quieres nos bajamos y podemos perrear Baby, esto no fue normal Con cualquiera no me acuestas Cualquiera no le meto Ni le cuento mi secreto Me pongo feliz cuando llega en tu texto Porque con cualquiera no me acuestas Cualquiera no le meto Ni le cuento mi secreto Me pongo feliz cuando llega en tu texto O cuando en cuatro te lo meto Ey, y te moja to'a Contigo me voy a to'a Ey, espero que lo hayas pasado bien En verdad tú eres bien Pero mi vida es complicada Tú no vas a entender Un poco inestable como puedes ver Mami, fue rico conocerte Pero no sé si vuelvo a verte Esto es un ratito Mami, no te acostumbré Que el amor es muy bonito Pero siempre hay algo que lo interrumpe Pa' mí que yo nací pa' estar solo Pa' estar solo Ay, ay, el que esté libre de pecado Que tira una piedra y yo tiro un peñón Yo tiro un peñón Anoche sueñé contigo y me levanté gruñón Bebiendo desde temprano Yo me cuide el hígado y riñón Ey, ey, ey Extrañando to'a las noches de caverna y miñón Ahora eres de fuego como el gatañón Y en el cora me dejaste el gran cañón Tú y yo era molotón De él y se rompió el equipo Ayer te vieron, di que en 58 con otro tipo Yo también ando con una galla que con ella flipo Y no, no Yo no soy celoso Pero quién es ese cabrón Dime quién es ese cabrón Tranquila, no soy psycho No voy a ser un papelón Pero, ouch, mi corazón Ya no soy celoso Pero quién es ese cabrón Dime quién es ese cabrón Tranquila, no soy psycho No voy a ser un papelón Pero, ouch, mi corazón Wow Sé que soy un cari pelado en cojono Por eso cuando con más de mil he estado A cuantas no le he dado Pero tranquila que yo mismo me tengo amenazado Yo sé lo que tenía, lo que no sabía Es que se sentía a perderlo Si Beto lo enrola voy a prenderlo Si trae un perico voy a huelerlo El cora y la mente enredado En el pecho tengo un drelo Enamorado por aquí, enamorado por allá Cupido hasta allá Te quiero pa' mí na' más y eso es egoísmo Me pongo celoso sin razón, eso es machismo Un bofetón pa' mí mismo Cogimos vacaciones y nos fuimos de turismo Por el Caribe probando nuevas tácticas Pero si vuelves a la Antártica Yo no soy celoso, pero quién es ese cabrón Dime quién es ese cabrón Tranquila, no soy psycho No voy a ser un papelón Pero, ouch, mi corazón Yo no soy celoso, pero quién es ese cabrón Dime quién es ese cabrón Tranquila, no soy psycho No voy a ser un papelón Pero, ouch, mi corazón No voy a ser un papelón No voy a ser un papelón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ey! ¡Suscríbete al canal! 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 Ellos sabemos que tú, así que no seas tonto Chico, no le mientas No te viva la película Que ella es la película y de la que no se renta Sube ese culito y te comentan Una bad bitch, girl de los noventa Esa carita agridulce es la que me tienta Una bitch y una menta Pa' mamártela y rompértela Bajo pa' tu cancha y huéchártela Si tu amiga quiere, pa' invítala Pa' invítala, que se va a hacer Pero yo no quiero otra, no Tú eres diferente Si tú fueras una ola Pues que me lleve la corriente Tú haces lo que a ti te la gano, gano Siempre pichea, menos siempre rejo Llama, llama Tú eres de las que sale Tarde en la noche Pero sin dejarse ver Se dejó y no va a volver Ahora está mejor soltera Sale sin hora de llegada Nadie dice nada Hace lo que quiera La calle prende en candela Y antes de fandarse Prefiere sola tocarse Parece colombiana Le dicen las parces No necesito un hombre Pa' ti que buscarse Ella se la vive bailando Tiene toda la disco mirando Porque tú no eres como otra, no Tú eres diferente Y tiene la vida loca Siempre en contra de la corriente Tú haces lo que a ti te la gana, gana Siempre pichea, menos el perreo Llama, llama Yeah, yeah Bad Bunny, baby Bad, 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 bad Ey, ey Tony Dice Tony Dice La melodía con la calle La melodía con la calle Bad Bunny, baby Bad, 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 bad Ey, ey Yeah, 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 yeah No sé si es casualidad Que yo me sienta así Siempre que tú estás Cerquita de mí Dime ¿Qué me hiciste? ¿Qué droga me diste? Que desde aquella noche No soy igual Tú me miras Y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby, la nota Ya está haciendo efecto Mi mundo está vio Y me siento perfecto Porque estás tú aquí Moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le bajes Porque la nota Ya está haciendo efecto Mi mundo está vio Y me siento perfecto Porque estás tú aquí Moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le bajes El gatito tuyo te perdió Por negligencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama Va a haber turbulencia Qué rico tu mama Te voy a dar la permanencia Ese totito es la eminencia Poderle tengo licencia Desde que fuimos a Florencia Se puso más bicha Pero no pierda la esencia No, no, de Carola No, 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 anda sola No, 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 no le digas hola O vas a hacer otro pa' la cola Tu pica y te me mola Yo soy fan de esa popola Me la pica y la gendo La coca y la rola Pero tú quien me controla En tus ojos veo el mal Mami, llévame en tu ola Hoy me siento bien puta, re piola Ey Porque la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está a día Y me siento perfecto Porque estás tú aquí Moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le vas Ey ¡Hey people! Te lo juro No, 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 na Lo Te lo juro ť Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Todos son santos cuando hablan de los pecados ajenos. ¡Ay, ay, ay, la vida! ¿Quién entiende estas cosas? ¿Quién la entiende? ¡Ay, ay! Me tienes el bicho ansioso. ¡Ay, ay! Quédate en cuatro, que se ve precioso. Ese culito es un tramposo. ¡Ay! Si abres una iglesia, mago religioso. Exquisito, delicioso. Me la como y ni reposo. ¡Ay, ay, ay! Mami. El calor es de noventa, el calor es de noventa, el agua cero es de cien, vamos a pasarla bien. Pero dale easy, easy, ay, que sabes que soy pici, ay, y enamorarme es bien fácil, ay, pero olvidarme es difícil. Mami, dale easy, easy, ay, que sabes que soy pici, ay, y enamorarme es bien fácil, ay, pero olvidarme es difícil. Y nadie se ha enterado, todos los mensajes archivados. La baby estudió psicología y conmigo hizo el doctorado, me tienes desquiciado, ay. Tú me prendes como fósforo, contigo hasta en los semáforos, ay. Yo no sé qué opina el horóscopo, na, pero picheo, ven y pártelo, corriendo cana hasta encajarnos en la orilla. Va a buscarme en olla pa' que tú seas mi chilla, ay. Te gusta ir a la milla, ay, ven y ósame de silla. Si quieres más ruido, pasártelo temprano, en lo que acaba el verano. Estos dicen que ese culo lo hizo el cirujano, y fue Diosito con sus propias manos. Siempre te doy con los troyanos, si preguntan, di que somos primos lejanos. Tranquila, no te debo decirte amo, na, na. Porque yo soy un cuero y tú también, y tú también. Si el calor es de 90, el agua cero es de 100, vamos a pasarla bien. Porque yo soy un cuero y tú también, y tú también. Si el calor es de 90, el agua cero es de 100, vamos a pasarla bien. Pero dale easy, easy, ay, que sabes que soy pisi, ay. Y enamorarme es bien fácil, ay, pero olvidarme es difícil, ay. Ya, 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 ya. Tú y yo, yo y tú, nos llevamos bien. Tú y yo, yo y tú, nos llevamos bien Quiero que, dame luz, yo sigo tus pies A donde vayas, te sigue la luna Tú eres mi galla, como tú ninguna La noche está buena, qué rico se pasa en Quique ya Eh, eh, mi corazón es de arena Pero tú estás dejando tus huellas Eh, eh, cada vez que me miras Sin pararemos a ver las caderas Eh, eh, esto aquí no termina Nos fuimos a reunir la noche entera Eh, eh, y enséñame a bailar, mami, yo no sé Pero ya estoy borracho y son las tres Yo quiero ver contigo el amanecer Tú y yo solito y el sol Tú y yo solito y el sol Eh, si me dejas te hago todo lo que a ti te gusta A ti te gusta Eh, rompe esto que yo pago Esa vaina no me asusta No me asusta Si tú te tardas, te beso primero Pártate mala, dale, ponte cuero Que nadie se va a enterar No, no, no pares de bailar Eh, eh, nadie le va a llegar A lo de nosotros esto es más allá Eh, eh, si tú te tardas, te beso primero Pártate mala, dale, ponte cuero Y enséñame a bailar, mami, yo no sé Pero ya estoy borracho y son las tres Yo quiero ver contigo el amanecer Tú y yo solito y el sol Tú y yo solito y el sol Y enséñame a bailar, mami, yo no sé Pero ya estoy borracho y son las tres Yo quiero ver contigo el amanecer Tú y yo solito y el sol Tú y yo solito y el sol Tú y yo solito y el sol Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días, los meses pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes de que sea tarde y sin querer me parte, no Antes de que salga el sol, pinta el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada me seremos todos tuyos acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con ese sol tan lindo Que con eso yo también me he vuelto a nacer Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío buenos días, te amo Pero tú me tienes enredado, me envolví Iba por mi camino y me perdí Mi mirada cambió cuando tus ojos vi Bye, bye a los culos, ni me despedí Yo no te busqué, no Chocamos en el trayecto Con tu alma en la que yo conecto Tranquila, no tienes que ser perfecto, no Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual que todos tus besitos Y solo mírame con ese sol tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame con ese sol tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Tú y yo, tú y yo, tú y yo Tú y yo, tú y yo Tú y yo, tú y yo Yo no me dejo llevar de nadie Yo solo me dejo llevarle tu sonrisa Y darle una reservita de tu boca Si yo estoy loco, tú estás loquita Pero baby, como tú no hay otra, no Quiero regalarte girasoles Ir pa' la playa y buscarte caracoles Cuando estoy contigo yo no miro errores Como bailar doscientas canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol su puesta, y el sol su puesta Cuando estoy encima de ti, de ti Mami, ya me olvido de todo, de todo No se falta nadie aquí Solamente tú y yo Antes de que salga el sol, venda el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos todos tú y acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con esa guita linda Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame con esa guita linda Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame con esa guita linda Yo no compro el tiempo Yo me acuerdo de tu talento Te estoy buscando y no te encuentro Dime qué tengo que hacer ¿A dónde le tengo que caer? Pa' pasar tres días y dos noches en el 2016 Ey, yo quiero darte por ley Dime qué tengo que hacer Ey, a dónde le tengo que caer Pa' pasar tres días y dos noches en el 2016 Ey, yo quiero darte por ley Quisiera darle replay Escuchando oíos de Drake El link, el bae La borro, bae Una noche en el Mario Estrena el OK En el parking de VK Baby, extraño a los polvos al frente del parque Que me morda, que me arruña, que me marque Se acabaron los condones en el mini market Me fui a Capela, uy Que Dios no guarde De madrugada en tu cuarto rula Ay, que no me pille tu pay Me voy a esconder en el closet Lo que se va tu mai Baby, te eras un OG crush Desde que estaba en la high Ahora no sé na' de ti Desde que dijiste bye Bye Lo mejor que hiciste tú Ni sabes la que hay Ey, ey, ey La hizo se ahora en Lamborghini Dime si quiero una ride Dime qué tengo que hacer A dónde le tengo que caer Pa' pasar tres días y dos noches En el 2016 Ey, yo quiero darte por ahí Dime qué tengo que hacer A dónde le tengo que caer Pa' pasar tres días y dos noches En el 2016 Ey, antes de que yo fuera un rey Ey, llama cuando él se vaya Si te ves conmigo Policia de Maya Qué rico me lo mama Nunca me lo vaya Hoy tengo party en Dizu Mañana en el Jiby Me quedo por Maya Ey, te voy a dar con euforia Tú eres mi Zendaya Y yo Me voy a dar un show por ti Espero que estés bien Yo he estado con mil Y tú sigues en el top ten No me lo niegues Baby, que yo también Ey, ey, yo Me voy a dar un show por ti Espero que estés bien Yo he estado con mil Y tú sigues en el top ten No me lo niegues Yo sé que yo también Ey, dime qué tengo que hacer A dónde le tengo que caer Pa' pasar tres días y dos noches En el 2016 Con mucho cariño para todos ustedes Hola, dime Ey Puerto Rico está bien cabrón Ey, está bien cabrón De Carolina sale reggaetón Y los hijueputas de Bayamón Ey, ey Quieren montarse en la ola Y no han ido a rincón Un besito pa' abuela En el balcón Cogiendo todos los hoyos En la Rubicón P-Fucking-R Ey Tierra de Majelo Y Teo Calderón Y de Vareja El que fue campeón Primero Caldebrón M-M-M-M-M-M-M Maldita sea Otra pagón Vamos pa' los bleachers A prender un blunt Antes que a Pipo le dé un bofetón Puerto Rico está bien cabrón Ey Estoy en cabrón Puerto Rico está bien cabrón Ey, ey, ey Piche de Amaldiva Yo me quedo en Palomino Ey Ey, si no me voy PRD Un saludo a mis vecinos Ey Aquí el calor es diferente El sol está ahí, no Ey La capital del PRD Ahora todos quieren ser latinos No, no Ey Pero le falta sazón Batería y reggaetón Ey, ey Cuido con mi corillo Que somos un montón Ey, ey Le falta sazón Batería y reggaetón Ey, ey Cuido con mi corillo Que somos un montón Welcome to the Calentón Me gusta la chocha de Puerto Rico 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 Me gusta la chocha de Puerto Rico. 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 No me quiero ir de aquí. Que se vayan ellos, que se vayan ellos. Que se vayan ellos, que se vayan ellos. Lo que me pertenece a mí, se lo quedan ellos. Que se vayan ellos, que se vayan ellos. Esta es mi playa, esta es mi sol. Esta es mi tierra, esta soy yo. Esta es mi playa, esta es mi sol. Esta es mi tierra, esta soy yo. Esta es mi playa, esta es mi playa, esta es mi playa. Aunque dan dos botellas de vino, de vino. Por si se juntan nuestro camino, camino. Y no hay que comprar, y no hay que comprar. Y en la tabla sí, hay mucho de mí, que te falta conocer. No sé si la vida me da, de nuevo el café voy a volverte a besar. Como aquella vez que el sol se escondió. Mientras la noche llegaba. No sé que así salió, pero me perdí en tu mirada. Eeeh, 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 eeeh. Oh, oh, mami, dime por qué te fuiste. Ey, ey. Oh, oh, mami, dime que tú me hiciste, eeeh. Que pasa el tiempo y no te olvido Búscame, ya estoy vestido Hoy sí, yo, sí, yo me quedo En un cuarto que no es mío Déjame acariciarte Hasta quedarnos dormidos Yo haciéndote cosas nuevas Y improvisando el mío Eh, 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 eh To' mí me gusta más que el dinero Eh, eh, eh Quiero que te venga tú primero A veces me pregunto ¿Qué será de tu vida? Ojalá un día de esto me escriba Babe You know I'm thinking about you These days Cause I've been thinking about you Vamos suavecito Me besas también Empieza conmigo Termina mis pies Ven y no te olvido Yo te digo No te fallaré No sé qué te hizo Pero yo nunca te dejaré Y no hay que comprobar Y en la tarde sí Hay mucho de mí Que te falto conocer Si la vida me da De nuevo el placer Voy a volverte a besar Como aquella vez Que el sol se convió Mientras la noche llegaba Mientras la noche llegaba No sé qué sucedió Pero me perdí en tu mirada Mirada Mientras la noche llegaba Y no me podí en tu mirada No te voy a olvidar No te quedes feliz, apaga No te voy a olvidar No te voy a olvidar Me paso fumando bajo las palmeras A ver si me cae un coco en la cabeza Y me borra mi vida entera Veo parejitas dando ese beso y me he dado entera Voy a tirarle radio palmar si sale sin bandera Porque no puedo escuchar canciones de romance Me cansa que de pensar en ti no me cansa Lo último pétalo me dijo que aún hay chance No sé si es verdad pero si va a volver a avance Por favor, aunque sea un mensaje antes que salga el sol Que en la mañana cojo Alevia buscando tu olor Tanto trofeo y aún me siento peleador Peledor, búscame el encendedor Que si no te olvido me voy a mudar pa' Chile Pa' Argentina o pa' El Salvador Pero deme en el like del día, por favor, por favor Que antes que te feliz sea pa' que yo te voy a olvidar Ey, yo te voy a olvidar Antes que te feliz sea pa' que yo te voy a olvidar Ey, yo te voy a olvidar Ey, 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 me estoy ahogando Y a las olas le pedí socorro Escribo tu nombre en la arena a ver si así lo borro Pero tus labios y tus ojos los tengo de gorro No sales de mi cabeza Otra fila y otra cerveza Ya tu recuerdo me pesa Te disfrazaste de rubia y eras Teresa Pero soy un pendejo y todavía me interesa Ey, ey, saber de tu paradero Y preguntarte si fue verdadero O si estás volado como avión y yo fui pasajero Que cojones todavía yo te quiero Oh, oh, los muchachos dicen que yo estoy charreando Oh, oh, ey, pero en bajita seguimos quemando Oh, 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 oh oh, 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 Yo te voy a olvidar, yo te voy a olvidar, yo te voy a olvidar. Cuatro de la mañana y Andrea saliendo de la perla. Muchos la critican sin conocerla. Calle como un civic, inteligente como un tela. Soñando con alguien que pueda comprenderla y no quiera cambiarla. Solo quererla, ey, solo quererla. De la IUPI pa' la Inter, de la Inter pa' sagrado. Equivocándose de amores en lo que llega al indicado. Quiere quedarse en PR, no irse pa' ningún estado. Pero todo sea complicado, como si ser mujer fuera un pecado. La demonia ha despertado, ey. Una guerrera, una de arco, temperamental ni el Camarco. A la buena beso y abrazo, a la mala botellazo sin soltar el vaso. Le gustaba el basket, leer tú y hacer celazo. Pero de esa niña solo queda un pedazo. Se ha buscado un par de casos. Por no aguantarle chiste a ningún payaso, ey. Mírala como camina, lo que le falta es la tarima. Cansada de esperar propina y de lo que su familia opina. Pa' colma ahora, el gobierno la llama asesina. Una diva campesina. Chico, quédate en tu esquina, ey. Y no pida rosa si no aguanta espina. No quiero que nadie me diga lo que yo tengo que hacer. Se ponen a hablar y conmigo verán no van a joder. Que digan lo que sea. Yo subí bajo como la marea, se tratan de montar y tambalean. Quiero alguien que se atreva, que se atreva y me entienda a mí. Una loca que no quiere un loco, quiere vino tinto y sushi de yoco. Días de playita, helado de coco, se merece tanto y recibe tan poco. Lama y reza por un doctor ingeniero y ella con bichote y raperos. Mi prima dice que es un cuero y lo que nadie sabe es que a su corazón le hace falta un suero. Chinga cabrón se comenta y aunque la ve jangueando toda la semana no se ve contenta. No, lo malo siempre se sabe y lo bueno nunca se cuenta. Joseando pa' la renta, llorando más de la cuenta. No hay mujer sin herida, ni hombre que no mienta. Ella no quiere una flor, solo quiere que no la marchiten. Que cuando compre pan no le piten. Que no le pregunten que hizo ayer y a un futuro lindo le inviten. Que le den respeto y nunca se lo quiten. Que le den respeto y nunca se lo quiten. Que le den respeto y nunca se lo quiten. Que le den respeto y nunca se lo quiten. No, nunca se lo quiten. Porque ella es jefa patrona y aunque casi, casi por dentro se desborona. Sassy Carly se ve cabrona. Sassy Carly se ve cabrona. La vida va como overstrapping en Fórmula 1. Y bodybaker en Daytona. Ey. Andrea hace tu y que se mame un bicho a las personas. Que nadie me diga lo que yo tengo que hacer. Se ponen a hablar y conmigo verán no van a joder. Que diga lo que sea. Yo sube y bajo como la marea. Se tratan de montar y tambalean. Quiero a alguien que se atreva, que se atreva y me entienda bien. Teatro. Teatro. Mischa Carly Today. Teatro decupe. Teatro. Teatro decupe para abajo. Y yo sigo buscando ese honey, ese honey Pa' bailar Que diga lo que sea Ey, ey El sol salió a janguear con las nubes Y me regalaron un día, cabrón Como cuando me quedaba en Boquerón O en Manatee Lo mejor nunca se sube Al menos que en la radio salga esta canción Hoy voy a darle paz a mi corazón Por eso me perdí Hoy voy a pasarla bien y no pensar en na' Y no pensar en na', y no pensar en na' Porque a veces pienso tanto Que me olvido de dar gracias cuando me levanto A veces pienso tanto Que me olvido de pensar en mí Que me olvido hasta de dormir Ey, así que no se susten si desaparezco Un rato bien lejos yo me lo merezco No me hablen de trabajo, no me hablen de escuela Que ya subí el ancla y abrí las velas Puedo ver el paraíso llegando Isabela Un mango de Mayagüe después pa' la palguera Puerto Rico se ve lindo hasta en Google Maps Y hoy le quiero dar la vuelta con Sensei con Gaps Lo que traigo es vibra linda, no quiero frontear Pa' la baby yo después saco un disco de trap No me busques que no me va a encontrar No me va a encontrar, no, no Me fui de vacaciones con muchas cervezas y canciones Un shot por las buenas amistades y por las bendiciones Y si el día se pone feo, tú me lo haces bonito Ya no pido más tesoro, tengo todo lo que necesito Ya no pido más tesoro, tengo todo lo que necesito No sé qué pasó Otro amor que de repente fracasó En mi cuarto está lloviendo y afuera está el sol Ey, ey, dime qué pasó Si fui quien falló Sorry por ser yo Y no seré el hombre que te merecías Yo quizás maduré, pero en otra vida Nadie estaba listo pa' una despedida Pa' una despedida Y ahora toca un verano sin ti Lo estoy pasando bien, no te voy a mentir Pero a veces tu nombre no me deja dormir Pensando en todos los planes que hicimos Pero así fue el destino Ey, tú sabes cómo soy, bebé Yo casi no jangueo y ahora salgo todos los días Pa' ver si te veo Aunque sea de lejito con la juca y el perreo Mañana voy a terapia, hoy voy pa'l teteo Otro mensaje que escribo y no envío Pero por si acaso lo guardo en mis notas Alejandro San con el corazón partido Y yo con el alma rota Tantos consejos de amor que ya he dado Pero parece que en mí no funcionan Tal vez alguien ya te ha enamorado Me duele no ser esa persona Ya no son mis chistes los que te dan gracia Ya no soy la razón de tu sonrisa Ya no hay más regueros dentro de la casa Ni a tal vez eres en Ibiza ¿A dónde habrá ido aquella mirada? Que sin palabras todo me decía Te juro que yo no me imaginaba Lo que se sentía ni cómo sería Un verano sin ti Baby, vamos a hacerlo Bajo las estrellas Y que la luna nos grave Mañana dónde estarán no se sabe Ojalá y el verano nunca se acabe Baby, vamos a hacerlo Bajo las estrellas Y que la luna nos grave Mañana dónde estarán no se sabe Ojalá y el verano nunca se acabe Nunca se acabe Sexo, playa Lo que yo quiero contigo Donde diga yo te sigo A Dios le pedí un deseo Pero no me lo ha cumplido Tu Instagram yo le toqueo Yo siempre lo investigo Pa' ver si sigues soltera O si volviste Pa' ver si estás en PR O si te fuiste Yo hago lo que sea Pa' que no estés triste Mi mente es una bellaca Siempre te despiste Dime, dime qué va a pasar Dime ya, tú eres una player Te gusta jugar, pide lo que sea Y se te va a dar Sí, sí, se te va a dar Yo siempre tengo un llamán pa' millar Un perreo en el billar Por la noche nos quiere invitar a los dos Baby, vamo' a hacerlo Bajo la estrella Y que la luna nos grave Mañana dónde estarán no se sabe Ojalá y el verano nunca se acabe No se acabe Si acuesto temprano Mañana hay que estudiar Eh Pero llamo' a la amiga Diciendo pa' janguear Eh Tiene un culito ahí Que la acabo de testear Eh Pero en bajita Ella no es de frontear Ella es calladita Pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida Como es Ella es calladita Pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida Como es Ella no era así Ella no era así No sé quién la dañó Pero Ella no era así Ella no era así No sé quién la dañó Pero Ahora enrola Y lo prende Es panita Del que vende Ey Tiene amarla de repente No sé si me miente Pero Sé que tiene más de 20 Lo he hecho de tequila Ni lo siente Ahora ve la vida diferente Buena pero le gusta un delincuente La baby llega y se siente la presión Ella ni trastilla mal atención Ey El perreo es su profesión Siempre puesta pa' la misión La baby llega y se siente la presión Ella ni trastilla mal atención Ey El perreo es su profesión Siempre puesta pa' la misión Ella es calladita Pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida ¿Cómo es? Ella es calladita Pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida ¿Cómo es? Se dejó hace poco Y tiene vida nueva Anda con una amiga Que es como su jeva Que le trajo 512 Pa' que se la beba Ella es calladita No es que no se atreva Si hay sol Hay playa Si hay playa Hay alcohol Si hay alcohol Hay sexo Si es contigo Mejor Si hay sol Hay playa Si hay playa Hay alcohol Si hay alcohol Hay sexo Si es contigo Mejor Quítate la ropa Que hace calor Días de playa Noches de terror En la gaveta Dejo el temor Pa' la envidiosa Pa' así amor Yeah 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 Tiny Tiny Ey My money baby Baby Ella es calladita Pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida ¿Cómo es? Ella es calladita Pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida Gozándose la vida ¿Cómo es? Ella no era así Ella no era así No sé quién la dañó Ella no era así Ella no era así No sé quién la dañó Pero Y ahora no era así Quiero wentre Que los letrados ители Pero Dime Cámara Y ¿Cómo es? よ